Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vidi y el día de hoy voy a traerles otro capítulo más de The Division Esta vez vamos a ir a hablar a esta fortaleza o al asentamiento a ver qué rollo nos van a pedir y necesitamos Así que vamos para allá A ver en qué podemos ayudar Disculpen por el mucho sueño que tengo Lo que pasa es que no he dormido mucho y ya son como las 2 o 3 de la mañana Y pues les estoy dando mi esfuerzo para que ustedes vean este vídeo Vale, tenemos nuestro asentamiento Hay bastante gente Vamos para allá Proyecto vendedor de espacio Hay demasiadas cosas que hacer Para subir el nivel A Vamos con Henry a ver qué nos tiene Resistimos apenas Es difícil motivar a la gente para que luche por su vida cuando es una vida que no vale la pena Es bueno verte Henry Hayes Mira, te entiendo Henry Pero tenemos nuestros problemas y no son pequeños Tal vez pueda ayudar Sé que necesitan gente Ya dijiste que no puedes dejarnos a nadie No, ahora no Pero si lograras quitarnos de encima algo de presión Ya estamos haciendo lo que podemos ¿Seguro? Porque fuera de esos muros se aguarda la muerte Si nos distraemos aunque sea un segundo es el fin De todo esto No sé qué están haciendo afuera Pero aquí no notamos los efectos Ok Bueno Sheriff Vas a tener que trabajar un poco más Vamos a ver qué nos va a pedir Por lo general son misiones secundarias, primarias ¿Esta qué cosa es? Vale, vamos a la más cerca Andas, entre bancaria Una desertora de los Yenas nos informa que sacaron algo de los restos del Air Force One Los Yenas lo guardan en una bóveda del Banco Mundial Debe tratarse de algo importante porque se han tomado muchas molestias Nuestra informante dice que uno de los Yenas tiene el código de acceso de la bóveda Necesito que entres, consigas el código, abras la bóveda y recuperes lo que roban Voy por él Tienes que conseguir el código de acceso a la bóveda y recuperar lo que hayan robado los Yenas del Air Force One Nuestra infiltrada en los Yenas dice que el código de acceso está en manos de alguien desconocido en la oficina del antiguo director Uy, eso duele Vale Muerto Vamos Entrar al edificio Por aquí No va O sí Por aquí Ah, acá está Yo me puse donde estaba la entrada Qué pendejo estoy No se vuelve, estímulo No se vuelve ¿Has ocurrido? Vale. Oye, amiguito. Anda muy agresivo, ¿no? Saca la cholla. Sí, te vas a joder, pero tú, cabrón. ¿Dejaste algo para nosotros? Cadáveres. Sí, es lo único que voy a dejar para ustedes. Uy, casi me revienta. Uy, dos segundos más. No se hubiera metido. Le reviento la tatema. ¿Qué? Espera, espera, no lo pegué. Ahí sí. Ahí también. ¿Camión? Ok, aquí antes de hacer un camión aquí. Mi idea, pero bueno. Revisamos la zona, chicos, para ver qué hay. Y de ahí avanzamos a pelearle a estos tipos. Mucho. Más bien, curación. Por eso sí. ¿Apoyo? Esto es raro. Ah, no, pues sí es la bóveda. Sí, es cierto. No necesito apoyo aquí, güey. Vale. Puta, necesito una. Vamos a hacer. Vamos a hacer que sangre. No voy a dejar. No. No. ¿Desde cuándo los hienas usan tanto? ¿Desde cuándo los hienas usan tanto? Uy, eso debió doler. Eso sonó a... La verdad. ¿Dónde está Satimi? Sube. Corre, sí, 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 sí. Corre, señorita. Uy, que te reviento la cabeza. Sí, claramente. Eso salió muy bien, chicos. Revisemos a ver si no encontramos nada escondido. Entra la llave encriptada, esa. Bueno, la encriptada debe estar ahí. Por ahí no se puede. Pero antes de ir arriba. Parece que aquí hay algo oculto. Se puede entrar por este lado. ¿No? Mmm, interesantes fotos. Ya las he visto antes. Están repetidas. Están repetidas. Mmm, interesante. Banco Mundial. Se fue a la mierda el Banco Mundial. Vale. Hacia abajo, no. Entonces, hacia arriba. ¿Dónde está la llave, chicos? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Más enemigos Vale ¿Dónde están? Tenemos A4 Fuera Vale 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 Sabía que no te iba a servir el escudo para nada Casi te reviento la cabeza Ven acá Mira acá, coño Apúntele bien Puta, no le apunte bien Sí La música, loco Esto está muy raro Ah, mira, interesante Y algo con llave Baños Su fusil Bien No sabemos que ahí sale algo Vale Ascensores Hacia abajo Bajemos Negativo, colega No pueden volver No sin antes haberla mido a mis bolas Está limpio Vale Vale Muerto Lo siento, amigo, pero vas a volar. Muerto. No, le volví la cabeza nada más. No lo maté, cabrón. Me fui a jugar con él. Me gusta jugar a la broma. Sí, 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 soy bueno jugando a romperle jamás. Solo era una conciencia. Me cargo mis balas y nos vamos. Un bonus. Vamos por el otro lado, que no haya nada. Puede haber algo escondido. No, mire, no me aporta. Sé que el camino es ese ya. Espera, espera. Esta me sirve más porque baja más. Uy, son flamantes. O sea, digo incendiaria. Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Uy, cabrón. ¿Han tan alajador de noche hablando de esas cosas? Qué malote eres. Sí, justo delante. Justo delante de mí hay malos. No, pero te lo voy a romper. Te voy a reventar la cabeza de tus amigos igual. Saca la cabeza, cabrón. Maldito topo. Apáguenlo, apáguenlo. Fuera. ¿Qué dijeron? Nos chingamos de pájaro, ¿no? Ja, ja. Estúpidos imbéciles. Vale, saquemos la caja, lo que tengan adentro y nos vamos. Comenticación correcta. Acceso concedido. ¡La alarma! ¿Qué dijeron entró en la bóveda? Está bien. Ya sacamos al presidente. Está arriba, bien cómodo y protegido. Cielo santo. Sacaron al presidente de los restos del avión. Agente, tienes un nuevo encargo. Averigua dónde encerraron al presidente y llévatelo contigo. Sincroniza a ISAC con el sistema de seguridad del banco. Habrá un centro de datos cerca de la bóveda. Acceso con el negado. Tarjeta requerida. Ok. Trabajé con el conseguido de una tarjeta. Los tienen al presidente. Estos cabrones sí son unos hijos de puta. No, están jugando. Ok, no importa. Ah, es lo mismo. ¿Qué carajo que arranan estos tipos con el presidente? No le veo el dinero de ganancia. Ok. Iniciando la búsqueda. Obviamente no se iban a quedar quietos, era obvio Menos cuando traen tremendo cabrón ahí atrás Aunque no me di cuenta Y la cosa tiene rap Y la cosa tiene rap Que a tu bomba Y la cosa tiene rap vale si, ahí te llego mierda, mierda, mierda es que no te vi pegazo al animal vale que sigan viniendo no me interesa ya ya está es mío y ya está vale ok Aquí abajo nos revisamos Ah, mira, siempre bala Isaac, traza una ruta hasta el presidente Resaltando la ruta más adecuada Hijo de... funcionó Gracias, Isaac Fuera, amiguito ¿Me vas a romper qué? ¿Perdón? ¿Decías? ¿Y tú quién es? ¡Coño! Pues bueno, pues vale Pues me alegro Uy Puertita secreta Vamos por el presidente No es la gran cosa Pero... No sé, mira Más granadas y trucherías Porque las quiero, pero bueno Ok, es una misión de... Es una misión por tiempo Así que no puedo tardar mucho Tengo que matar a todos los que pueda Lo más rápido posible Así que no me voy a poner a jugar Al Franco Al Franco Ahorita Sangra Aquí está el presidente Buena Corrió hacia el lado Correcto Fuera Fuera Presidente Ellis ¿Para dónde corrió? ¿Para dónde corrió? Allá está Curiosamente Curiosamente Nos encontramos al presidente De los Estados Unidos ¿No? Chimillón Trolas Soy yo Manden un helicóptero A mi posición Ya Recibido Señor presidente Ya tenemos un pájaro En el aire Señor No detecto ningún acceso Al tejado En su posición Pues vuelen El puto techo Ok De acuerdo Llévame hasta el vestíbulo Ok Tenemos un presidente Bastante agresivo No digas malas palabras Hay niños viendo esto Por favor Alerta Nos dirigimos a tu posición Entraremos por encima del vestíbulo Manténganse abajo Abriremos un buen agujero ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Iron Force! pero hay que mierda hay que estoy abajo vale vale rápido Eso, ¿qué eres tú? Ah, muy interesante. Vámonos. Por aquí. Puta madre, ya viene el opero. Vamos. No, el presidente era fácil. Lo bueno viene ahorita. Otro muerto. Ya me cansé de ti. ¿Quién sigue? ¿Me pone? No sé qué sea. Sáquate. Ah, joder. Me dejó ciego. Tengo otro muerto. Necesito matar a este de aquí. Fuera. ¿Qué es el siguiente? Vamos a jugar. Muerte. 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 ¡Mamá! Madre, no, 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 cálmate Dios Ah, madre, cuánta armadura tiene, loco Casi está muerto Dios santo Muerta la UCA Fuera Y tú deja, está me jodiendo ya Ven acá Voy por él Sal de ahí ¿En serio? Dios El viejo de mierda El presidente Ellis preguntó por ti Algo me dice que quiere agradecerte por haberle salvado el trasero Ve a verlo cuando tengas un momento ¡Ahhh! En la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades Eres un orgullo para The Division, agente Espero poder trabajar contigo cuando vuelvas a la base Es una gran victoria para nosotros ¡Qué bien que haya vuelto, señor presidente! Bueno, chicos, yo aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado el capítulo Nos vemos la próxima Soy Vil, me despido Y espero les haya gustado el capítulo de Salvando Ni siquiera yo me lo esperaba Y era Salvando al presidente Así que nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Cuídense! Aquí Comando Pajaruno Reportándose a The Division Aquí The Division Comando Por favor no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video Ok, nuevas órdenes recibidas Procedo a cumplir la misión The Division Gracias por la información